Por el presunto delito de lesiones, más lo que le resulte, fue asegurado por parte de la Policía Municipal de Ciudad Fernández, quien dijera llamarse Lucio Sánchez Méndez de 40 años de edad, con domicilio conocido en la Comunidad Cruz del Mezquite. El presunto fue asegurado a un reporte de una riña en la comunidad en mención. A la llegada de los municipales, se encontraron con una persona quien diera a conocer que el presunto le buscó pleito, a lo que él le ignoraba, molestando aún más a Lucio Sánchez, que enfurecido le golpeó fuertemente en el rostro, esto además de insultarlo y amenazarlo, por lo que solicitó a los preventivos se le asegurara y él acudiría ante el fiscal a interponer su denuncia correspondiente. Lucio Sánchez continúa tras los barrotes de la barandilla municipal de Ciudad Fernández, en espera de la designación del agente del Ministerio Público del Juero Común.